Tengo que llegar allá, ¿no? Tengo que llegar. Tengo que llegar. Tengo que llegar. Tengo que llegar. Tengo una sola bala de copeta. Wow Vamos, Alan Ok, me freno Alright Estamos acá ahora, pues ¿dónde vamos a subir? No, 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 no Ah, ¿dónde estaba ese escondido ahí? Mirror Peak, vamos para allá Tiene que haber algo que no puede dar un tía 5, muy bien Ah, ok, ya vamos Vamos a tirar aquí abajo Y le da la palanquita Y así a la cuba va más grande No, 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 no No me caigo ahí Oh, shit Llegará la luz Para guardar Guardar automático Ahí vienen los pájaros a mí, ¿quién es esto? Ok, vamos a bajar la antena PGA son Deja en dejo de ella. Por aquí. No creo que pueda. 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 Ahí eres hoy mismo. No, me va la de copeta. Yo le voy a la de copeta. Yo le voy a la de copeta. No creo que pueda. No creo que pueda. No creo que pueda. No creo que pueda. Las leyes. No creo que pueda. Pero venir a la de copeta. Lo que sea. No셔서. No, lees. No. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Te sienta complicado otro pedacito. No, una caja de vaina que ande ahí. Ok, ahora sí. No, una caja de vaina. Ok, no me interrumpo ellos. Tenía que hacer que el generador funcionara. ¿Dónde será que está ahí? Ah, para acá atrás. Si vienen aquí los vamos a acotejar a ellos. Ok, recalcando. Ok. Ok, recalcando. Ok, recalcando. Ok, recalcando. Ok, recalcando. Ok, recalcando. Ok, recalcando. Regresa ahora ¡Suscríbete al canal! Haz lo que se te dice ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué cosa no me ha probado? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. He leído tu manuscrito. Es brillante. Departure es tu mejor novela. Eres un genio. Estoy orgullosa de ti. Vuelve a la cama. Hablaremos mañana. No, gracias. Vuelve a la cama, Alan. Vuelve a la cama, Tom. Uy. No, no puedo... ¿Qué tendré que hacer para buscarlo? Debes descubrir cómo llegar a la cabaña, ella se interpondrá, no te dejará pasar No tiene corazón, está llena de oscuridad, tienes que llenar su corazón de luz No hagas caso, es el señor Scratch, tus amigos lo conocerán cuando te hayas ido Me la caray Vamos resolver este caso Vamos Vamos Aperto raro Seguí la idea de un camino. Te dejo, Ana. ¿Qué? Te dejo, Ana. Conocí a alguien más. Estoy enamorada de otro. ¿Alice? No, ¿qué dices? ¿Lo puedes...? Tú no me amas, Ana. No puedes amarme si no te amas ni a ti. Lo único que haces es torturarte por un trabajo que ya no puedes hacer. No, te amo más que a nada en el mundo. Eres... ¡Eres mi musa! ¿Qué, Ana? ¿Quién eres? Te hiciste con mi Ares. ¿Ana? ¿Qué haces? ¡Vuelve a encender la luz! ¿Qué haces, Ana, detente? ¡Vuelve a encender la luz! No era real. Nada de aquello había ocurrido jamás. Tú no eres mi Bárbara. No. Suéltame. Te prometo que me portaré bien. Por favor, deshazame, chico malo. Te ayudaré a escribir tu obra, maestra. Te amaré por siempre. No. Tú eres Bárbara Yagen. Cometí un terrible actor. No debía haber escrito que dormías. Lo viste mal. Tu corazón está lleno de oscuridad. ¡Fuelta ese cuchillo, Cobra! ¡Fuelta! Su corazón está lleno de oscuridad. Tu corazón está lleno de oscuridad. ¡No! ¡No! Lleno de oscuridad. ¡Apártate de mí, bruja! ¿Dónde estoy? ¡Déjame salir! ¡Alice! ¡Alice! ¡Espérame! Su marido se ha negado a hacer lo que se le ordenaba. Bastaba con que escribiera lo que... ¡Ahora jamás la recuperarás! ¡A bruja es! Soy mucho más vieja que tú. Más que su primera obra de arte. ¡Encontraré un nuevo rostro que mostrará a alguien que me sueñe libre! ¡Finish it! Podía sentir muy de cerca la paz. En la presencia de Alice. Comprendía lo que debía hacer. Sabía cuál debía ser el final de Departure. Departure. Hay luz y hay oscuridad. Causa y efecto. Culpa y expiación. Pero la balanza siempre tiene que estar en equilibrio. Todo tiene un precio. En eso se equivocó C. No se está lleno de nada. Hay un largo viaje a través de la noche. De vuelta a la luz. Alice. Alice. ¡Alice! ¡Oh no! Se cayó. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿No? ¿Ya ya está vivo? ¡Alan! 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 Yeah! Bueno, muy buen juego señores, muy buen juego, esperando que salga el ruso, a enter normal en la fiesta de venado, todo el mundo a la normalidad, el equipo quedo vivo, los sanderson, muy bien A ver, hay un escribiendo allá atrás Mi gente, nos vemos Música 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 Música